Eje para Juan Pablo Aulet, frente a Nesbitt, va para adentro Juan Pablo Aulet, la bandeja juguetea la bola en el cilindro, es doble del equipo local. Stanich, línea de fondo lindo, pase para Bocha que juega con tablero, doble de Olímpico. Tiene ventaja en el uno contra uno, va para adentro, tira muy arriba, doble de Olímpico. Juega Adrián con 10 segundos para Stanich, de frente Maxi para 3, triple de Olímpico. El ataque es de Olímpico, juega Cocidito, abre con Guaita, al pegó tirador, para 3, bomba de Olímpico. Cae con la bola, vuelve sobre sus pasos y abre con Guaita, Diego lanza, para 3, triple de Olímpico. Johnson contra Guaita, va para adentro, amaga, lanza para atrás en la caída, antiestético pero es doble de Bahía. Cortina Nesbitt, arredigo, Lamont se frena, tira para 2, abre la marca. Bola, triple, bomba entonces de Olímpico. Tremenda la conversión de Lamont. Y ahora rompe por el eje Lucio Redivo con la bandeja también en un ganchito bien arriba. Otra vez con Bocha, Adriana, 45, para 3, triple de Olímpico. No puede lanzar, abren con Fielerup de frente, para 3, triple de Bahía. Decide ir para el otro lado, juega con Guaita, otra vez para Maxi que tira, para 3, bomba de Olímpico. Bola en la mano para Bocha que a toda velocidad atraviesa la cancha, tira la bandejita arriba. Final del tercer cuarto, recupera la bola Bahía-Basquet, redivo, solo para 3. Explota el Casanova. Ramos para Tijesen, otra vez para Lucio, lo marcaron, le dieron el metro, tiró Lucio, para 3. Bomba de Bahía-Basquet. Valdáqui para Nesbitt, es de la línea libre, lanza para 2, doble de Olímpico. Pase para Bocha, solito la monta, 90 grados, para 2, con muchísima parábola, doble de Olímpico. El segundo de Valdáqui, adentro también. Tremenda victoria de Olímpico de la banda sobre Bahía-Basquet. 80-69, ganó el equipo bandiño en la capital de este deporte. ¡Suscríbete al canal!